Hola amigos, ¿cómo están? Hoy les traigo un vídeo muy interesante y es que ¿sabían que en Dinamarca aún existe la monarquía? Así es amigos, y hoy nos encontramos en los palacios de Malienburg, que son cuatro palacios que se encuentran construidos alrededor de esta plaza donde encontramos también la estatua de Federico V, que fue el monarca que mandó construir todo este complejo palaciego. Esto se encuentra en el centro de Copenhague y lo interesante es que a las 12 del día se realiza el cambio de guardia y hoy lo vamos a presenciar. Los guardias realizan un trayecto desde el palacio de Rosenborg y terminan acá en los palacios de Malienburg. El recorrido lo realizan por la ciudad, comienzan a las 11.30 y finalizan a las 12 del día. Así es que ahora estamos esperando que lleguen. Hay mucha gente acá, está totalmente lleno. Llegamos casi a las 12, así que no pudimos encontrar un lugar muy bueno para verlos. Así es que aquí estamos esperando. Aquí vienen llegando los guardias que estaban dando el trayecto por la ciudad y ahora van a hacer lo que es el cambio de guardia. Primero, al parecer, se presentan los dos turnos de guardias y luego comienzan a hacer el cambio en cada una de las estaciones. Donde están los guardias en cada uno de los palacios, así que pongamos mucha atención a cómo es ese cambio. ¡Güvere! 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 ¡Gracias! Bueno, y aquí podemos ver que ya se encuentra el nuevo guardia, digamos así, por el cambio que se hizo Vemos gente que le está hablando Hay muchos turistas, ¿qué más les puedo contar? Si lo pudieron notar en el cambio, hay mujeres guardias que también están acá Así es que me parece maravilloso Y la reina actual de acá, de la monarquía danesa, es la reina Margarita II Quien tiene un 80% de aprobación por parte de la población O sea, imagínense lo que es eso, tener tanta aprobación por el pueblo De hecho, el día 16 de abril, que es el día de su cumpleaños Acá se llena de gente que le viene a cantar el cumpleaños feliz y a celebrar con ella A mí me parece increíble el cariño que le tienen los daneses acá a su reina ¿Qué les parece a ustedes? Y si ustedes amigos se están preguntando si es que está la reina, si es que está la realeza Aquí en este momento, lamentablemente ahora no está Porque en verano ellos se van a habitar otro palacio, otra vivienda que se encuentra fuera de Copenhagen El invierno lo pasan acá y he escuchado que muchas veces anda familia real Andando en bicicleta por acá, si es que es muy fácil de encontrársela Así que más adelante en invierno vamos a venir por acá a ver si tenemos la suerte de verlos Y obviamente se los estaré mostrando Quizás la entrevistamos Sí, quizás hasta la podemos entrevistar para Cata Viejera El tipo de monarquía que tiene esta reina es un tipo monarca constitucional Que básicamente se limita a funciones más ceremoniales y no tanto partidistas Y junto al parlamento toma el poder ejecutivo Bueno y adicionalmente el monarca puede negarse a alguna ley o incluso despedir al primer ministro Pero es algo como que nunca pasaría porque realmente sería una medida demasiado extrema Y aquí al ladito de los palacios de Malinburg encontramos, miren, la maravillosa iglesia de Malinburg Y con esta vista, con este fondo maravilloso yo despido este video amigos Espero les haya gustado mucho No olviden suscribirse al canal y apoyar todo mi contenido para seguir creciendo ¡Hasta el próximo video!